bueno cómo están estamos aquí en cuba la provincia del guín frente a la villa el bosque en el mismo reparto el bosque así se conoce aquí a este motel pueden buscar nuestro canal en youtube arroba héctor garcía guión del medio de 9 o muchas gracias a todos los que nos siguen estamos enseñando los hoteles de nuestra ciudad después iremos haciendo otros riel para que ustedes vayan conociendo y los que vivieron pues que recuerden este es el reparto del bosque ahora vamos a hacer allí el del perni y hacer los vídeos que tenemos pendiente aquí bueno pasen buen día bendiciones para todos cuídense y disfruten de los videitos de la ciudad del guín cuba buenas cómo están estamos en cuba la provincia del guín estamos haciendo un videito sobre los hoteles de aquí de la ciudad del guín estamos en la calle miró entre aricochea y los caballeros damos al hotel caballeriza esto queda atrás de la iglesia de aquí del parque de las flores parque en alta aquí la calle aricochea aquí la calle aricochea chico de la calle san isidoro sich donde nos llama是這樣 en alta corner del barria de la calle de las que haur部分 cada vez las queanos están en la calle bandera y allí el parque la iglesia san isidoro ahora como están estamos en cuba en la provincia del guín Este es el Hotel Saratoga Queda en la calle Maceo Entre Martí y Luz Caballero Aquí en la misma esquina El Parque Calito García La plaza Mayor de aquí de la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas Estamos en Cuba La ciudad de Holguín Haciendo unos reality Sobre los hoteles de Holguín Este es el Hotel Majest Este está aquí en la calle Freixi Entre Martí Y Máximo Gómez Aquí también había un club nocturno que le decían el Dancy En los años 80 En los años 80, 90 Una construcción bien antigua Y el Piano Bar aquí en la esquina ¿Están grabando? Sí, pero tiene un club nocturno Señora de også Estamos en el bulevar de Holguín, Cuba. Estamos haciendo un encuentro de los hoteles de aquí, de la ciudad. Entonces aquí estaba el Hotel Libertad, es para el recuerdo porque ya no funciona, las personas que sí vinieron aquí sí saben. Aquí estuvo, dicen algunas personas que en los años 80 les decían el permis chiquito. El Hotel Libertad estuvo aquí, esto queda en la calle Libertad en el paseo entre Luz Caballero y Martí. Ahora es un centro tecnológico. Buenas, ¿cómo están? Estamos en Cuba, la ciudad de Holguín, haciendo un recorrido por los hoteles de la ciudad. Me encontré aquí en la Plaza de la Marqueta. Así que ustedes que tengan más años dirán si siempre estuvo aquí. Casa Marco aquí al lado, aquí venden marcos parece para cuadros y eso, ¿no? Pensé yo. Y aquí la Plaza, Plaza de la Marqueta. Ahí en la cartel que tiene la estatua dice, aquí estuvo la picota pública en la colonia. ¡Uf! Candela. Entonces tiene historia toda esta parte de aquí. Esta plaza creo que había una laguna y la secaron para hacer la plaza aquí porque estaba allá en el parque de San José, me parece. Ahí César Hidalgo sí cuenta la historia toda como él. En su canal de YouTube, que es el historiador de la ciudad. Bueno, ustedes dirán si el hotel siempre estuvo o no. Colega, ¿estás pinchando? No. El hotel Don José está en la calle Mártir entre Luz Caballero y Martí. Estamos en Cuba, la provincia del Quinto. Estamos haciendo un video sobre los hoteles de la ciudad. Este es el Turquino, este está en la calle Martí. Esquina Fomento. Este si está funcionando todavía, está activo. Los mayores podrán decirme si tienen o tenía otro nombre antes. переход. Los mayores de Elfán de Puerto Rico, ui. Los mayores. del guín estamos en la calle narciso lópez donde está está lo que era hotel praga está la edificación pero ya no no funciona muy famoso en sus tiempos me dicen los suscriptores que éste se llamaba hotel pataya pues aquí tienen uno de los hoteles vamos a hacer diferentes tomas de los hoteles de aquí de dentro de la ciudad del guín que fueron hoteles para que ustedes recuerden los mayores que sabemos que recuerdan muy bien en esta parte estuvo grande esplendor aquí en nuestro país cuando estos hoteles funcionaban y se podía venir y alquilar habitaciones y comer y tenía también una especie de una barna discoteca se podía venir también a bailar y a disfrutar pues ahí tiene calle narciso lópez hotel praga antiguo pataya para que los mayores recuerden y los jóvenes pues aprendamos un poquito yo no tan joven por supuesto también vine aquí pero ya no era lo mismo no fue cuando el boom de estos hoteles pero bueno si disfruté parte de ellos pasen buen día busquenme en mi canal de youtube hector garcía arroba de 9